¿Qué onda mi raza? Bienvenidos a un nuevo video de los Tíos Barbones y si, nuevamente continuamos con Joy Toy, con estos Warhammer así que vamos a checar este para ver que tal y es que la verdad desde que salieron estas figuras, desde que las anunciaron a mí se me antojaban bastante, yo dije si las tengo que tener sí o sí no conozco de dónde, no conozco por qué, pero la verdad es que están muy padres aquí vemos que dice que es para mayores de 15, aquí la marca Joy Toy aquí el nombre Warhammer, aquí la figura y aquí el nombre de esta figura en específico que es el Warsman con lanzallamas, con el fuego este es el que trae la chispa aquí en este equipo, en este squad vemos que la caja de los lados pues trae ahí nombres, trae datos, trae cosas que quién sabe qué dirán y aquí también pues bueno en la parte de arriba que dice Warhammer 40.000, por favor la verdad es que yo no sé de qué juegos son estos de dónde los sacaron, para ser honestos Tíos Barbones, ¿por qué los compraste? Porque me gustan, porque para mí parecían nazis parecían figuras acá de, sacadas de una guerra post apocalíptica yo no sé, así que si tú sabes en específico de dónde salen estas figuras como tal, dónde las, de dónde están inspiradas por así decirlo déjamelo en los comentarios porfa y vamos a abrir la caja una vez que ya le quitamos ese hule, ese hule que protege la caja de rayones, más no de golpes, porque con los golpes y todo eso la verdad es que la caja realmente sufre pero bueno, protege el tema de los rayones esta caja no es de carpeta, si se fijan esta viene así para abrir tal cual y vemos que la figura viene con un blister transparente vamos a checar a ver qué onda vemos que trae esta bolsita como para el tema de la humedad que padre, no me había tocado, no recuerdo que me había tocado una figura así excepto lo que fue la SUV, pero ninguna otra figura de primera mano, qué les puedo decir, la verdad es que estas figuras realmente me gustan bastante, me gustan mucho como les digo, no sé ni de dónde son ni qué pero la verdad es que apenas las vi, me gustaron trae aquí varios detalles, que esto quería checarlo desde cuándo cómo se ve, si le quitamos el casco, la verdad es que se ve muy bien pero ahorita lo vemos más detallado, a ver qué tal vamos a empezar con el tema de las articulaciones y es que con los hombros ahí, trae esas sombreras que no le permiten subir por completo pero si giramos un poco ahí, pues nos da un poquito más de ángulo si se fijan así, realmente no da mucho el brazo sí gira sobre el propio eje en el hombro pero nada más, tenemos también un bonjo en la articulación del codo que nos permite un doblez decente y también un giro como tal la mano también gira sobre el propio eje de lo que es el brazo como tal donde viene puesta, entonces pues realmente nos da una articulación sí limitada, la verdad es que algo limitada pero la verdad es que muy bien, la cabeza realmente no la vas a poder mover mucho ni para un lado, ni para otro, ni para enfrente, ni hacia atrás es muy mínimo y la verdad es que se regresa el tema de la manguera que está en la boca que podemos decir que es un atractivo que tiene como tal ese accesorio pues también es una cierta limitante para la figura como tal entonces ese es un punto ahí a considerar para quienes realmente buscan siempre que la figura esté 100% articulada muchos lo buscamos pero pues hay que saber, entender cuando esto no se puede debemos que trae este detalle de pintura aquí como el logo de su equipo en la otra trae la 143, no sé si es como la unidad o es algo en específico quizás quienes saben de esto me puedan ahí iluminar sobre qué onda con esto oye tío Barbón, pues que tú no investigaste les voy a decir la verdad es que he andado un poco ocupado de hecho también pues de ahí se debe el que no había subido videos pero bueno, por eso, pero ya los quería abrir y ya quería compartirlo con ustedes entonces por eso es que ahí me faltó un poco de información vamos a ver el esculpido que trae este tema como como chaleco, no sé realmente creo que todos lo traen, todos vienen igual que es como base, no? es como parte de lo que todos los traen cuál es el funcionamiento como tal, es como una bolsa realmente la pintura de afuera es como parte del diseño yo no le veo realmente nada fuera de lo normal vemos el esculpido de las botas que está muy padre el pantalón como más flojo y como tiene esas líneas no sé si sería como parte de la bota como sostén encima del pantalón y vemos la articulación del pie también muy bien vemos que en la cabeza el casco se puede quitar y la verdad es que sin casco a mí se me hace que se ven como más malditos más, como más malotes por así decirlo porque realmente se le ven los ojotes, no? bueno, los vidrios en los ojos que se ven muy bien que como quiera el casco ese nace ahí que trae la verdad es que también lo hace lucir bastante es uno de los atractivos la verdad de esta figura les voy a decir que ese casco realmente no se puede poner con otras figuras es muy difícil porque como la figura viene el casco como muy grande realmente no les queda pero pues bueno, si ustedes lo compran ya podrán probarlo con otras figuras y ver qué onda vamos a ver lo que es el lanzallamas viene ahí con el esculpido de esa calavera en uno de los tanques vemos que el plástico de la manguera es un plástico flexible más como goma está diferente, está padre vemos lo que es el lanzallamas como tal, el arma la verdad es que está muy padre con un mango en la parte de arriba y lo que es esta punta como con esos hoyos que permiten como la boquilla cierta respiración supongo vamos a ponérselo en la parte de atrás vimos que traía ahí un agujero en donde va esta pieza y está algo dura pero está bien porque ya sabemos que yo y tú ya sé esto siempre a pura presión y aunque le batallamos pues realmente es bueno porque no se batalla de que se te ande cayendo después como quiera cuando lo pongas ten mucho cuidado porque si mueves mal ahí algo puedes llegar a romperlo vemos que la manguera alcanza perfectamente para que se lo pongas en el brazo entonces lo agarra bien lo agarra sin problema te va a dar cierto rango de movimiento que la verdad pues realmente va muy acorde a las articulaciones de la pieza así que yo creo que el tamaño de la manguera realmente es bueno no sé si lo hubieran puesto una manguera como verde y rojo roja, amarilla un poco como que resaltar un poco más creo yo que hubiera sido un punto muy muy acertado vemos que también trae un par de manos y trae este par de manos que son como a medio cerrar realmente no son no están muy abiertas que son para sostener cualquier otra cosa porque vemos que de antemano trae la mano derecha vale la redundancia con lista para el arma y la izquierda un poco más abierta para sostener también y pues ya vamos a empezar a abrir la segunda figura realmente esta ya la podemos empezar a abrir ustedes ya saben que es lo que trae la caja ya saben como viene el blister ya lo vimos ya vimos que trae este para la humedad que esto es muy curioso pero vamos a hacerle un lado este es el Warsman médico este es el que trae el tema este es el squad es el médico del squad es el que se encarga de alivianar a estos cuates cuando ya se andan muriendo entonces vamos a checar que este trae accesorios ahí particulares como tal de este vemos que de lado trae también igual lo del 143 que no sabemos si es como el escuadrón o algo parecido acá también el logo de lo que yo creo que es el squad como tal o algo en particular de ellos vemos esta mochila más rara que la verdad es que está muy muy curiosa está como muy cuadrada y trae estas cosas rojas que yo no sé son bombas es frascos de sangre que es lo que es que alguien me explique que es eso por favor porque la verdad es que se ven muy bien resaltan mucho pero pues realmente pues lo lógico es que sea sangre pero también digo por el tema tipo de figuras pues pudiera ser algo diferente vemos que tiene un accesorio aquí en la mano que la verdad es que está muy padre no sé que sea no sé si es como que alguna alguna especie como de algo con botones si sea como que algo de acceso rápido para medicina o algo así pero vemos que también va acompañado de un cuchillo en el antebrazo como para una reacción inmediata quizás para cortar vendas para abrir heridas bueno abrir heridas no porque ya sería como echarle sal a la herida pero bueno ustedes lo entienden quizás para calentarla y en ese rato cauterizarles o algo por el estilo vemos que también trae su arma para defenderse y la verdad es que tiene un muy buen detalle vienen en color negro y gris metálico y traen ese ese detalle de que traen una calavera esculpida un cráneo esculpido en estas partes aquí en la cámara realmente no se ve mucho pero en personal les puedo decir que estas partes son más oscuras y hay unas partes un poco más claras vamos a ver si se les tapa no se les tapa el cartucho yo y todo yo sé que es mucho pedir pero si ya han hecho muchas cosas muy bien yo creo que ya pueden empezar a darse el lujo de sacar figuras con armas que se les pueda quitar el cartucho he visto figuras así de pequeñas no sé si son los marauder que pueden hacer eso así que yo y toy ustedes claro que pueden hacerlo trae este accesorio es el primer yo y toy que veo que trae una mano con una figura con un accesorio ya agarrado que viene el accesorio pegado a la mano para que lo utilices y es que la verdad el tipo de accesorio amerita trae una aguja una jeringa una inyección de esas de película antigua como tal de esas que dan miedo que yo creo que si un día te van a sacar la sangre con una de esas te van a inyectar algo en la nacha en el brazo en donde sea realmente si te asustarías y la verdad es que se ve muy bien aquí el problema pues es que tiende ahí a doblarse cuando tenemos piezas así de delgadas trae este tapón este tapón que les voy a decir la verdad en la imagen de la caja yo creí que era un arma lo traía así dije ok es un arma curiosa roja por la razón que tú quieras la trae de esa manera pero sorpresa es una inyección vemos que también trae este par de manos realmente es igual trae la mano derecha ya puesta con el arma trae la izquierda un poco más abierta y trae un par de manos ahí medio abiertas o medio cerradas según lo quieran ver trae su botiquín médico trae su maleta la verdad es que este es un accesorio muy distintivo también la verdad muy acertado para la figura se ve muy bien le queda muy bien le va muy muy acorde y pues si no como viejito entonces tengo aquí la curiosidad de si estas figuras realmente son hechas en una en una época o la historia está en una época como media ahí media antigua no porque la verdad es que las figuras a eso a eso aparentan vemos que ya con la maleta agarrada se ve muy bien tiene esta parte en la mochila que realmente no sé que sea y gira no se le puede quitar pero tiene cierto giro entonces realmente no sé qué es no sé si es como algo de agua o algo así pues digo no tendría no estaría alocado que el médico trajera agua no preparado para vemos que su mochila se le puede poner el arma y entonces pues la verdad es que queda muy bien se ve muy padre vamos a probarle la mano la mano con la inyección a ver qué tal yo creo que es uno no 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 es que si les digo que es uno de los mejores accesorios dejaría la maleta a un lado y la verdad es que la maleta está muy padre y la mochila también tiene cierto cierto característica que la verdad es que se ve muy bien ya con la mano puesta y con la magia de la edición pudimos ponérsela tengan mucho cuidado porque son pines muy delgados estas dos figuras no traen reposición de articulaciones entonces tengan cuidado tengan cuidado porque pudieran romperse si son tus primeras figuras y no tienes ahí repuestos pues bueno ten cuidado yo sé que hay quienes se la podrían ingeniar para hacerlo pero si no si eres como yo pues bueno si vas a necesitar una reposición si es que lo rompes así que ten mucho cuidado de espaldas se ven muy padres vamos a checar unas fotos para que vean que onda con esto y algo que era obligado si o si con estas figuras era la comparación con otros joy toy porque si no me equivoco warhammer en joy toy ha sacado otras figuras de unos que se ven como más rudos más tronados más grandes por el tipo como de armadura que tienen pero estos si vinieron ya más a la escala de lo que es los soldados y todo lo que tenemos aquí en comparación con uno de las fuerzas especiales y los seals también con el mercenario que hace poquito lo revisamos en los últimos videos y la verdad es que quedan muy bien quedan al tamaño quedan a la escala entonces realmente pues sabemos que joy toy es 375 pero bueno por el tema de los de las dimensiones de la figura como tal o sea pudieran ser 375 pero si en su diseño son como más corpulentos por así decirlos pues iban a quedar más grande que los soldados pero la verdad es que quedaron al tamaño no hay ningún problema y pues se ven quedan muy bien yo creo que para mi ejército nazi yo la verdad los voy a agregar ahí van a quedar muy bien y bueno hasta aquí fue el video te pido que si te gustó pues te suscribas aquí de la campanita para que te avise cuando suba más videos y también pues ahí comentes que me deje los comentarios si sabes que onda con esta línea o cualquier cosa que hayas detectado por ahí si te gustó también dale like ahí a Staro y eso me ayuda a que pues el video se posicione se recomiende y así poder que más gente lo vea se vayan suscribiendo y todo eso te agradezco y pues nos vemos en el siguiente video el Corp de la Muerte de Crick es uno de los regimientos más legendarios por su resistencia y su letalidad provenientes del mundo muerto de Crick